Y les llegó el grupo que está impactando al mundo sonidero La cumbia no paraba, el boliche reventaba El baile aquí seguía, el boliche sí ardía Las niñas sí gozaban, la cumbia resonaba Y los huachos no paraban, la noche aquí seguía Baila que baila, la cumbia que sonaba, goza que goza El baile aquí seguía, baila que baila, los huachos no paraban Goza que goza, el baile aquí seguía La cumbia no paraba, el boliche reventaba El baile aquí seguía, el boliche sí ardía Las niñas sí gozaban, la cumbia resonaba Y los huachos no paraban, la noche aquí seguía Baila que baila, la cumbia que sonaba, goza que goza El baile aquí seguía Baila que baila, los huachos no paraban Goza que goza, el baile aquí seguía Grabotes y su grupo, titanes de la cumbia Baila que baila, la cumbia que sonaba, goza que goza La cumbia no paraba, el boliche reventaba El baile que seguía, el boliche sí que ardía Las niñas sí gozaban, la cumbia resonaba Y los guachos no paraban, la noche aquí seguía Baila que baila, la cumbia resonaba Goza que goza, el baile aquí seguía Baila que baila, los guachos no paraban Goza que goza, el baile aquí seguía Y desde Antisco, Puebla, México Con sabor a Colombia ¡Ajijo!